Esperamos que les haya gustado la primera temporada y se hayan entretenido Gracias a esas personas que siempre nos apoyan A continuación verán un resumen de 6 videos que tenemos ya preparado para ustedes de esta segunda temporada Disfrútenlo Yo estaba un poquito nerviosa, ustedes saben que estos procesos de médicos, exámenes Aún me ponen así como un poco ansiosa Y bueno, ustedes entienden por todo lo que ha pasado Si pude socializar, necesitaba socializar más Porque ustedes saben que siempre estoy encerrada en mi cuarto Yo creo que en ese año y medio gastamos como cuánto No, no sé, ni voy a contar muchísimo dinero No sé, 1500 dólares No, hasta más, hasta más Porque yo antes como que me quedaba estancada en el problema y pensaba y pensaba y pensaba y pensaba Y eso me hacía mal Esto porque uno tiene que buscar cómo rebuscarse siempre Porque el dinero que uno gana en otros lugares no es suficiente Y tiene que como completar con trabajos extras No pudimos grabarle mucho lo que pasó después del último que vieron Porque tuvimos unas pequeñas diferencias creativas Y mañana cuando venía al trabajo, estaba dentro del metro Y en una estación la puerta abre Y en esa estación había demasiada, demasiada gente Y en el cululú de la cuestión de que la gente estaba entrando Un señor le sacaron el teléfono del bolsillo Y en el culú de la alcuna Oh, come on Oh, come on Vamos a probarla aquí Son de coco, ¿cómo es nada? Son veganas Ah, sí Y son de Brasil No me sabe tanto a coco ¿Y a ti? Bueno, ya llegó el momento más esperado Uno, dos, tres Estas dos polvorosas con chocolate Un golfeado y un pan gallego Todo esto nos costó a nosotros dos dólares Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro hermoso canal En mi bra Eso Demasiado joven Demasiado joven Así Demasiado joven para la sepultura Di el nombre completo de mi mamá Jelly Carolina Ya, Jelly El video del juego nos cansamos muchísimo Porque somos inventores y nos pusimos a inventar algo Ey, ey, ey Falto algo ¿Qué? Falto que comieras la cebolla Aquí tenemos a las Barbies de Camila Que están un poquito desnudas No tienen manos Pero no sé si sería Camila No, a lo mejor fue yo toco aquí Yo no tengo dientes de doble, mira Ay, sí Lo tengo natural Naturalmente esponjado No sabe para dónde ir Es liso, con rulo No sabe Escúchale Que quiero comerme la pizza Y me hago vieja Es que tienes que darle con más ganas Con más fuerza Saca todo tu potencial ¿Eso qué es? Murcielal ¿Y el conejo cómo era? Y el perro se come el conejo Y aquí sin luz Gaseando Amor y pues Vamos a muerte los tres ¿Qué? Los tres El fantasma El fantasma de Mami Ángel, mira que tiene que canta Canta, Ángel La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime Demasiado Bueno, ya son como las seis y media de la tarde Y nunca salió a esta hora Ay, qué noche tan preciosa Para ti Y luego adiós porque pase No llegaste a mi cuerpo Mi cuerpo me lo Llevo en tu amor Amor, calor, corbón Del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!